No hables tonterías, Zule. Ahora que esta vida de fugitivos terminó, todos conocerán mi nombre. Seré reconocido como... ¿Y ahora qué hacemos? Depararemos, siempre te quedarás aquí. ¿Te pasa? ¿Pero a ellos también le hacen todo lo que me hicieron? Podemos hacer un trato con ellos. Solo dime si tu decisión sigue siendo la misma. Zeynep. Zule, si fuera a llamar a la policía, lo había hecho en el... Zeynep. Pequeño, por... Ven, pequeño. Ven, hijo. Ven. Tate si quieres. No, gracias. Prefiero quedarme de pie. Los dos volvimos de la muerte. Y eso nos... ¿De qué estás hablando? ¿Te volviste loca? Se obsesionó con esto de la matriz. Él es mi hijo, Zeynep. No es una Melec. Hagas perder la paciencia. Sabes muy bien cómo reacciono cuando eso pasa. Así también podría ver a Melec. No me toques, aléjate. Ahí está esta mujer. Durmieron juntos. No digas nada. Turna. ¿Y recuerdas mi promesa? Tú eres mi cielo, mi cielo. Les alquilaremos una casa aquí cerca. De esa manera, llevaré al mejor abogado de la compañía. La corte lo aprueba. Permitiremos que sea absuelto. Si no, intentaremos asegurarnos de... Zeynep. Zeynep ya nos daría las llaves. Yo se las acabo de dar. ¿Zan? Hagámoslo. ¿Habrá leche por aquí? ¿Voy a buscar? Claro, cariño. Por supuesto que lo hará. Todos los protegeremos. Solo... Sí, lo sé. Cierto. Ya lo hablamos. Pero pensé... ¿Qué tal? En ese almacén fui a ver a Zule. Y Zule... Mi glotoncito. Completamente. Yo tampoco quería hablar con ella. Porque no olvidamos todo. Perdonamos a todos. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces... Tornia tiene algo importante que decirte. ¿Ah, sí? Amamos. Así que espero que vivamos felices. Algo así. Y dirías cosas lindas de mí. Juro que nadie hubiera podido hacerme creer que esto sucedería. ¿Qué tienes ahí? Revisemos arriba también. Ven. Hijo, mira. Crecimos en nidos de ratas. Pero tú crecerás en... Gracias. Sabe que él lo hubiera apoyado. ¿Crees que Hassan llegó a casa? No los de punta. Si quieres te acompaño. Yo llevaré a turno. Que la abuela... Guarda algo de dinero para tus gastos. Cierto. ¿Y eso? ¿Qué pasa? Pensé que podría haberme hecho. Ella no puede entrar a ver a mi hijo cuando quiera. Es una vergüenza traer esos trapos a esta casa. Es cierto. Mañana... No tengo ganas de comer nada. Está bien. ¿Ah, sí, Jer? ¿Puedes traer un...? Pero iremos mañana por la mañana, lo prometo. Está bien. Ella sabe mejor que nadie que su madre y Zengis no pueden cuidarlo. Obvio. ¿Los dejo que se queden con Turna? ¿Dejo que la maltrate? Ya tengo que irme. ¿Por qué no te quedas más tiempo? No, mejor me... No hagas esperar más a la señora Zeynep. Yo te llamaré más tarde. Tanto. Di que decía maestra Zeynep. Chaki. ¿Puedo quedarme con Hassan un rato más? ¡Mamá! Todos los días. Esto es solo el comienzo, cariño. Se importa tanto lo que dice Gamze. Con el tiempo ella lo entenderá. Turna, brillan cuando vea a su hermano. Turna. Tenemos que llevarlo en silencio. Gamze y Gamze. Eso espero. Zeynep hizo un gran trabajo. Me interrumpas. Sé que él y Zeynep te hicieron. Sí. ¿Qué es? Gracias por ver el video.